Bueno, buenas tardes a todos. Les quiero contar que hace poquito estuvimos en la convención de la ITF en Benidorme en España, presentando el programa Harmony, y muy pronto vamos a estar difundiendo el Harmony Course, el cuarto que se va a realizar aquí en la Argentina. Luego vamos a estar viajando a Nueva Zelanda para dar el quinto curso internacional, y el año que viene, seguramente en los primeros meses, estaremos yendo a España, a Benalmádena más puntualmente, para dar el siguiente curso de Harmony, que para el que no sabe es un programa adaptado para gente mayor, el cual pueda disfrutar de todos los beneficios que tiene nuestro querido taekwondo. Así que los espero a todos, así que ya estamos apuntando todos los cañones para que sea el 10 de junio, pero todavía el lugar no está confirmado, así que en breve estamos confirmándolo, y espero contar con la presencia de todos ustedes. Muchísimas gracias.